Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te enseñaré a hacer glacé neutro o brillo para frutas. Especial para darle un toque delicioso y provocativo a tus postres. Utilizaré 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de fécula de maíz, media taza de agua y el jugo de 3 limones. Haré el trabajo con unas fresas. En una ollita a fuego medio bajo, vierto el azúcar. La fécula de maíz o maicena, el agua y mezclo bien para integrar todos estos ingredientes y así tener un buen resultado. Ya integrado los ingredientes, agrego el jugo de los limones. Y ahora sí, a mezclar constantemente. Necesito que espese y que la maicena se cocine. Ya está llegando a su punto perfecto. Esto tardó 5 minutos. Y ya listo. Mira cómo debe quedar. Introduzco una paleta. Le paso el dedo. Y al separarse la mezcla, ya está listo. Apago el fuego y dejo refrescar. Y ya listo. Lo vierto en un recipiente. Mira qué espesito quedó. Es como un barniz. Un barniz dulce para frutas. Este glaseado también te ayudará a proteger la fruta y que cuando esté en el refrigerador no se seque. Ahora voy a introducir unas fresas. Y voy a empaparla muy bien. Y voy reservando. Mira qué lindas se ven. Bien brillosas. Termino con 3 fresas. Y listo. Puedes utilizar la fruta que más te guste. Ahora corono un pastel. Y a disfrutar. Mira esta delicia. Glaseado neutro casero o brillo para frutas. Si deseas resaltarle el color a la fruta preferida, puedes agregarle a la preparación unas gotitas de color alimentario. Esta es una receta fácil, rápida y económica. Y sobre todo le da esa vistosidad a la fruta preferida. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.